Bienvenidos a tu espacio favorito, comunicándonos en 5 minutos. Este día te traeré noticias de la universidad y del mundo, así que acompáñanos, empezamos. Te tengo una invitación, ¿y qué tal una campaña en plan sano? Pues, el 13 de noviembre del 2018, en el Auditorio de la U, te esperamos para el Cine Foro Artístico de Plan Sano. Así que, ven con nosotros y entérate de temas súper importantes. Tendremos temas como prevención del consumo del alcohol y de otras drogas, con énfasis en las fiestas del Distrito Metropolitano de Quito. Así que, ¿qué mejor pasar las fiestas de Quito en plan sano, sin tomar? Otros temas también súper importantes serán el autoestima, la comunicación, el buen uso del tiempo libre, el cuidado del espacio público y también las políticas públicas. Así que, estas fiestas de Quito se viven en plan sano, sin tomar y sin drogas. Y es que, esta música de terror no es por nosotros, sino porque se vienen las evaluaciones a los profes. Entonces, es tu momento y tienes que aprovechar. No, mentira. Evalúa a tu profe y, no sé, mira si te trató bien, si te dio buena clase o si algo faltó. Pero, es tu oportunidad. Así que, no olvides de hacer la evaluación a los profes cuando vayan con esas hojitas y marca todo con una X, pero que salga súper bien. ¿Recuerdas que te habíamos dicho que queríamos conocerte un poco más? Sí. Y es que en la U nos interesamos por ti también. Así que, ¿qué esperas para llenar la encuesta? Métete a nuestra página web y llena la encuesta y así podemos estar un poquito más pequeñita, todos, y conocerte mucho mejor. Como tú sabes, faltan poquísimas semanas para que se acabe este semestre. Así que, yo sé que tú deseas adelantar materias, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperas para inscribirte en este Intersemestre 2019? Los beneficios de la beca también se mantienen. Pero no esperes tanto tiempo. Anda corriendo e inscríbete antes del 30 de noviembre. Y así, no pagas matrícula. Así que, te esperamos. Vamos a compartir este Intersemestre y pasar rapidísimo a las materias. ¿Ya están listos? Otra vez, es que no me voy a cansar de decirles que vienen los mejores Spawny Luz que hemos tenido. Y esta temática está impresionante. Tenemos la temática de Harry Potter. Vamos a disfrutar de todo el mundo de Harry Potter. Así que, alisten sus escobitas, sus varitas y sus gorritos que vamos a pasarla increíble. Harry Potter y todos sus personajes ya están. Todos los alumnos ya hicieron los casting y ya los tenemos. Así que, no te olvides que vamos a compartir esta fiesta inigualable, que solo en la U de los hemisferios la tenemos. Gracias por estar una semana más en tu espacio favorito, comunicándonos en 5 minutos. No olvides conectarte la próxima semana para enterarte noticias de la universidad y de todo el mundo. Yo soy Vane López y esto fue Comunicándonos en 5 minutos. Por cierto, no olvides de sonreír, soñar y siempre hacer lo que te apasiona. Esto fue Comunicándonos en 5 minutos. Chao.